Al sur de San Luis Al sur de San Luis La guerra civil levantó un muro de odio entre el norte y el sur Y en cada lado los dos ejércitos luchaban y morían valientemente Pero al sur de San Luis, cruzando el Mississippi Existía una tierra de nadie donde hombres como Luke Cotrell y sus cuadreros Dejaban un rastro de ruinas humeantes y de ranchos y casas saqueadas Cabalgando a través de las grandes llanuras con pistolas y antorchas Saqueaban la campiña en nombre del ejército de la Unión Rancho Tres Campanas En el rosado cielo de Texas flotaba el polvo de las caravanas Los colonos dejaban sus tierras empujados por la furia de la guerra ¡Oh! ¡Oh! Hemos perdido todo nuestro ganado Solo los yanquis harían una cosa así Alguien de por aquí no le hemos caído bien ¡Kip! ¡Oh, Kip! Nos estaban vigilando La misma noche que os marchasteis tras el ganado Atacaron todos los ranchos Se llevaron todo lo que pudieron Robaron los caballos Quemaron las casas ¿Quién lo hizo? Cotrell Luke Cotrell y sus cuadreros Bronco Cuida bien de Débora ¿Qué vas a hacer, Kip? ¿Tus caballos están bien? Sí, vienen de Edenton Vayas donde vayas, yo voy contigo Tú te vas con Débora ¿A dónde vas, Kip? A Brownville Es el cuartel general de la Unión ¿Y de Cotrell? No, no vayas, Kip Ven a Edenton con nosotros ¿Y dejar que quemen nuestra tierra sin hacer nada? Encontrando a Cotrell No recuperaremos nuestra tierra Lee, di que tú no le acompañarás Que no vaya Llevamos mucho tiempo juntos, Débora ¿Charlie? A mí me encantaría dar con Cotrell ahora mismo No os estoy hablando de Cotrell Sino de vuestras vidas Vinisteis aquí Y sacasteis fruto a la tierra Tuvisteis problemas Pero nos llevaron al odio Este rancho os mantuvo juntos Y terminará por separaros Es que no lo veis No os vayáis Nos vamos a Brownville, Débora ¿Y yo qué voy a hacer, Kip? Hicimos planes juntos Me pediste que me casara contigo ¿No lo recuerdas? Nada ha cambiado Volveremos Y antes de lo que piensas Tienes razón Tú debes marcharte a Edenton Perdona, pero yo me voy a Brownville Ya se marcha Vuelve a tu carreta ¡Gracias! ¡Gracias! Brownsville, Texas situada en la frontera con México y ocupada por el ejército de la Unión de dicto de bloqueo de todos los puertos fronteras, entradas y salidas se declara a los estados rebeldes bloqueados todo comercio es ilegal ¡Alto! ¿Qué llevas? Contrabando, balas de gañón balas usadas de rifle las cultivo en mi rancho cuando ningún soldado está mirándome Voy a hacer olvidar el significado de la palabra contrabando en este pueblo he fusilado a otros por menos que esto Transporta a Eno Déjale pasar, soldado Adelante, rebelde, y la próxima vez guárdate tus chistes para otro ¡Gracias! 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 no empieces no quiero tener problemas en el bar Tranquilo no empezaremos nada Te invito mientras esperamos En otro momento si no si no te importa ¡Rus! ¡Rus! ¡Ven aquí! ¡Canta Yankee Doodle otra vez! ¡Canta lo que quieras! ¡Pero canta! ¿Amigos? ¡No! ¡Me has dicho! ¡Gracias! Nuestros valientes aliados los cuatreros Gracias. Hola, Cotrell. ¿Celebrándolo? ¿No querrás empezar una pelea aquí dentro? No quiero empezar nada. ¿Te figuras que voy a sacar primero, no? Tal vez. ¿Y los tres dispararéis a la vez? No, son pacientes. Esperarán su turno, si es que te dejo vivo. Tienes fama de ser buen pistolero, Davis. Yo aún sigo vivo, pero Charlie es más rápido. ¿Sí? ¿Y qué me dices de Lee? ¿Es más rápido que vosotros? El revólver no lo llevo para disparar, sino como adorno. Si buscáis pelea, tendréis que pelear entre vosotros. Yo no saco. Quítate el revólver, Cotrell. Quítate el revólver, Cotell. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, lárgate de Texas y no vuelvas. Se ha ganado un trago, señor. Me gustaría invitarle. No bebo con yanquis. Vamos, Kim. ¿Lo ves? No ha pasado nada. Sedme, ratas de frontera. Uníos a los vencedores. Si hay un hombre entre vosotros, se alistará el mejor ejército que combate al oeste del Mississippi. Vamos, adelante. Firmad o poned una cruz. Y cabalgad a la victoria con el séptimo de caballería. Sí, alístate y roba ganado. Oye, ¿qué tienes edad para llevar revólver? Ya llevo revólver, pero solamente dispara en una dirección, hacia el norte. ¿Eres sudista? ¿O es que te da miedo luchar? ¿Miedo? Tranquilo, Lee. Tranquilo. Ten calma, Lee. ¿Cuánto tiempo podremos soportar esto? Intentábamos levantar un rancho. No nos queda nada. No puedo ver a los yanquis. Estamos todo el día entre soldados. No puedo más. Los yanquis me producen pesadillas. ¿Por qué no sueñas con otra cosa? Por ejemplo, con una rubia. Vamos a tomar un trago. Me voy a Edenton. ¿Para qué? En Edenton solamente hay soldados. Sí, pero son confederados. Voy a alistarme. ¿Tu soldado, Lee? Diciéndonos señor, sí señor, y saludando siempre. ¿De verdad quieres hacerlo, Lee? Sí, kid. Si quieres seguir pegando tiros, no hace falta que te pongas uniforme. Quizá tengas razón. Deberíamos alistarnos los tres. Oye, un momento, yo... No, vosotros no. A los cinco minutos de firmar ya os habrían fusilado. Por incitar a la rebelión, pegar un oficial, desobedecer las órdenes o llevar sucio el uniforme. ¿Y a ti por qué no? Pues, porque soy diferente. Bien, tendremos que separarnos. Es la primera vez que lo hacemos. También es la primera vez que hay una que recibir. Bien, Lee. Tú sabrás lo que haces. Sí. Bueno. Hasta siempre. Buena suerte. Hasta siempre, chico. Adiós, Lee. ¿Y qué hará ahora? ¿Quitarse la campana? No hables de eso. También es mi amigo. Necesitamos una cerca. Tal vez pueda ganar un rebaño en la mesa de póker. Hola, vaquero. Señorita. Me gustaría preguntarte algo. ¿Qué hace un vaquero que se ha quedado sin ganado? Yo estaba preguntándome lo mismo. Te pagaré 50 dólares por un trabajo. ¿De qué se trata? De llevar ese carro. Es mucho dinero por eso. ¿A dónde tengo que llevarlo? ¿A San Luis? A Poin Isabel. ¿A Poin Isabel? Es territorio confederado. ¿Qué lleva el carro? Muebles. Como veo que la cosa se pone fea, voy a marcharme de esta ciudad. Están hechos con maderas del este. Y las sillas son francesas. Son de caoba. ¿Estás escuchando? He estado pendiente de usted desde que llegué a la ciudad. Me gusta el color de sus mejillas. Es colorete. Pensé que era el clima de Texas. Incluso Texas necesita ayuda. Se llama Rush. ¿De ahí viene su nombre? No. Es que soy de Baton Rouge, Luisiana. Y Baton no me gusta nada. No. Ni a mí tampoco. Bien. Por 50 dólares, creeré que todo es caoba. ¡Arre! 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 Caray, mira lo que lleva. Cuartel general de la tercera división, séptimo de caballería. Coronel Kilby. Nuestras fuerzas han ocupado este territorio para frenar el contrabando de armas de México a los rebeldes y lo conseguiré. Se lo preguntaré una vez más. ¿Quién le contrató? He dicho todo lo que sabía. Sepa que si no contesta a mi pregunta podemos fusilarle por espía. Bien, Billing, que lo fusilen. ¡Baje! ¿Qué piensas hacer? ¿Matarme cuando salga corriendo? ¿Qué piensas hacer? Hola, vaquero. ¿Qué es todo esto? ¿Algo que objetar? No me gustan los muebles que guardan armas. ¿Tú sabías que era caoba de la buena? Es posible. ¿Y esos que me han soltado? Son sureños de corazón por 100 dólares de oro. A mí me debe usted 50. ¿No has llevado los muebles? ¿Sigues soñando con un rancho? ¿Tiene más muebles? Muchos más. Y algunos son muy valiosos. Hasta pueden amueblar un rancho. En mi rancho no hay muebles, pero a las vacas no les importa. ¿Cuánto valía tu rancho? Cerca de 15.000 cuando lo quemaron. Los ganarías en un año. ¿Dónde? Al otro lado del río, conmigo, no tienes otra posibilidad. ¿Nos vamos? ¡Charlie! Por si acaso 100 dólares de oro no bastaba. Dos balas cuestan menos. Ahorra balas. Van a necesitarlas muy pronto. Vamos, sube. ¿Sam? ¡Charlie! ¡Charlie! Matamoras, México. El primer pueblo tras cruzar el río grande desde Brownsville. Caray, qué pueblo. Una guerra más y será como Nueva Orleans. Hay suficiente material para hacer que Brownsville salte por los aires. Estás viendo el almacén de suministros de todo el ejército confederado. Matamoras es la puerta trasera del sur. ¿Y de quién es? De Bruñón. Papá Bruñón es el presidente. Lo compra en Europa y lo vende aquí a todo el que tenga dinero. Y valor suficiente para cruzar la frontera. En este pueblo hay de sobra para armar a todas las manos al oeste de Pecos. Muy bien, Kid. Hablad con Papá Bruñón. Cuando hayáis terminado ya tendremos ayudantes. De acuerdo, Charlie. ¡Ruggeria, ma petite! Papá. Siéntate, siéntate. ¿Tienes hambre? ¿Cuánto tiempo hace que no comes langosta? Primero los negocios, la langosta luego. Ah, negocios, negocios. He fundado otra sociedad, papá. Señor Davis, el señor Henry Bruñón. ¡Qué imprudencia! Ha llegado usted en el peor momento. No tengo nada de mercancía en el almacén. ¿Quién te ha comprado tanto? Tengo un cliente nuevo, chéry. Que espere. He dado mi palabra. Parece que sea tu socio más que un cliente. ¿Socio? Nunca. Yo no tengo socios. Entonces, ¿te quedará algo para mí? ¿Verdad, papá? ¿A que sí? Todo lo que tú quieras. Siempre que lo tenga. ¿No te queda más, Bruñón? ¿Messie Cotrell? ¿Es este su cliente nuevo? Sí. Henry y yo estamos haciendo muy buenos negocios. ¿Verdad, Henry? Es un placer trabajar con usted, Cotrell. Tú trabajas para todos, ¿verdad? Aquí estoy bien. No hay soldados ni leyes que prohíban matar a otro hombre. ¿Blackie? Esto no es Texas, Kip. Vuelve a crear ganado y no te cruces en mi camino. No hace falta que me des consejos, Cotrell. Ya te lo he dicho antes. Desenfunda tu revólver cuando quieras. Pero, ¿por qué me tienes manía, Kip? Yo te hice caso y me fui de Texas. Ahora hazme caso y vete de Matamoras. Vete a criar ganado, es más seguro. Vamos, Henry. Termina tu langosta antes de que se enfríe. Toma. ¿Has elegido a estos? Lo mejor de Matamoras. ¿Tú cómo te llamas? Jim Marlin. ¿Sabes disparar? Sí. ¿Si es necesario, te atreverás? Para eso llevo revólver. Bien. ¿Y tú? Ted Johnson. ¿Sabes montar? Nací a caballo. ¿Cómo te llamas? Manuel González García, de la cadena, señor. ¿Sabes llevar carros? El mejor. Bien, Manuel. Slim Hansen. ¿Eres tejano? Sí, soy de Texas. ¿Sabes manejar bien el cuchillo? Bastante bien. Yo te he visto antes. Puede ser. Tú has estado con Cotrell. Poco tiempo. Ese hombre no me gusta. Lárgate. Él me ha contratado. ¿Aquí quién es el jefe? Dejo a Cotrell. Yo creo que nos vale, Kip. Yo no me fío. Yo sí me fío. Le he escogido. Escoge a otro. Me quedo con él. Está bien. Tú ganas. He elegido una panda de muertos de hambre. Ya tenemos a los hombres. Y las armas. ¿Las armas? Sí. ¿Nos las entregará Bruñón? Será un poco de rogar, pero nos las dará por mí. ¿Podrás pasar la frontera? Pasaremos. ¿Estás muy seguro de ti mismo? Hay 900 kilómetros hasta Edenton. Y las patrullas yanquis no se paran a contemplar el paisaje. Nosotros tampoco nos pararemos a contemplarlo. Sam? 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 No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hemos cruzado la frontera? Sí, Charlie. ¿Ves algo? Lagartijas y serpientes cansadas. El sol de Texas es demasiado fuerte para los yanquis. Estarán sentados a la sombra en el salón de Jake. No estás tan seguro. Aún no hemos llegado a Edent. ¡Vamos, adelante! ¡Gracias! 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 Si... Siempre supuse que tendría que haber una buena razón... para hacerte vivir en Eddenton. Ahora sé cuál es. Queremos divertirnos. Y lo que más nos divierte es enfrentarnos a Cotrell. ¿Qué tal por Eddenton Lee? ¿Hay algo interesante que convierta a los vaqueros de rancho en sargentos? Oh, todo el mundo está allí. Los Jason, Bronco... ¿Debora? Sí, también. Está de enfermera en el hospital. ¿Qué tal está? Está muy bien, Kim. ¿Son los encargados de estos carros? Sí. Pues menos mal que estábamos de patrulla. Atención, sargento. Déjelos entrar en Eddenton. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Tú saludas muy bien, Lee. Y tú sabes llevar muy bien los revólveres. ¡En marcha! ¡Adelante, chiquita! ¡Vamos! ¡Adelante, chiquita! ¡Adelante, chiquita! ¡Adelante, chiquita! ¡Adelante, chiquita! Sargento, que descarguen. A la orden, señor. ¡Atención todos! ¡Descargad esos carros! ¿Dónde está ese hospital? Al final de la calle, ya lo verás. Gracias. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! He olido el cuero sucio de tus botas hace un rato. Cuando lo sepa, Débora... Lo sabrá, voy a verla ahora mismo. Vete a tomar un trago con Charlie. Un momento, Kik. Hay algo que quiero dejar claro ahora mismo. El próximo viaje me voy con vosotros. Conozco esa frontera como la palma de mi mano. Puedo guiar a un grupo de hombres mejor que nadie. De acuerdo, de acuerdo. Dile a Charlie que estás contratado. ¡Bien! ¡Débora! ¡Oh, Lee! Has vuelto. Estaba muy preocupada. Fíjate bien, esta vez no es Lee. ¡Oh, Kik! ¡Kik, has venido! ¡Has venido! ¿No pensarías que un par de ejércitos iba a impedírmelo? Deberías haberme avisado. Te hubiera buscado una casa. Ah, la guardilla de Jason. ¿No te importará subir unos escalones? No voy a quedarme. No te quedas. Charlie y yo hemos cruzado las fronteras de la unión con Carlos. Volvemos esta noche. No lo sabía. Yo pensé que venías a Edenton. No creas que te he olvidado. No me gusta nada esta vida. Yo el Matamoras y tú aquí en Edenton. Entonces, quédate. Quedarme aquí y hacer qué. Cruzarnos de brazos. Se gana dinero con las armas para comprar ganado. Quemaron el rancho, pero lo reconstruiré. A Lee no le importa el rancho. Lee no es como yo. Nadie sabe cuánto durará esta guerra. No podemos esperar toda la vida sin pensar, sin vivir, sin sentir. Pero no valdrá para ti, Débora, ni para nadie, si no vuelvo a levantar a ese rancho. Tú no querías casarte con el rancho. Te veré antes de marchar. Casi hemos terminado, sargento. Muy bien, Dani. ¿Todo descargado? Sí, no hay cómo vender al ejército. Te compran hasta los botones de la camisa si los traes empaquetados. Lo que paguen, divídelo en tres. ¿En tres partes? Sí. ¿No estarás pensando en darme una parte? Será como en tres campanas, y allí era un negocio de tres montones. Aún llevas esa campana en la espuela. A mí me basta. Entonces, si a uno le pegan un tiro cruzando el río, los otros dos tendrán que suicidarse. Te crees muy gracioso, ¿verdad? Antes de empezar a dividir, será mejor tener algo que dividir. Sargento. ¿Lo ha revisado todo? Sí, señor. Los confederados se lo agradecen. Les traeremos todo lo que necesiten. Que sigan trayéndonos armamento, y muy pronto recuperaremos Brownsville. Págueles, sargento. Sí, señor. Ya habéis oído. Voy a pagaros. Venid conmigo. Os enseñaré lo que hay. No podréis acusarnos de incautar nada. Pagamos al contado. Ahí lo tenéis. ¿Desde cuándo empaquetan el dinero confederado en fardos? Es algodón tejano. Moneda legal para las compras del gobierno. Y ahora tenéis que llevároslo. Por eso no querías coger tu parte. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? ¿Qué vamos a hacer con el algodón? ¿Nos lo comemos? Esa mujer confiaba en ti. Seguramente no sabe que pagaban así. ¿Qué tal le sentarían un par de fardos bajo el polizón? ¿Caballeros? En el cuartel me han dicho que aquí hay alguien que quiere vender algodón. ¿Usted compra algodón con dinero? Sí, señor. Me llamo Cecil Middleton. Represento la firma Cartrack y Bonestil de Manchester, Inglaterra. Pagamos con libras esterlinas. Acaba de comprar todo ese algodón. ¡Ah, qué maravilla! Déjenme ver los billetes. No sea que paguen con hojas de tela. No, no, no. Libras de oro. Pero tal vez no me han comprendido bien. Con gusto les pagaré el algodón cuando lo entreguen en Matamoras, México. Hola, vaquero. ¿Qué tal el negocio del algodón? No sé qué decirte. Tengo casi un kilómetro de carros llenos de algodón y no sé dónde llevarlos. Hola, Charlie. Buen trabajo. ¿Habéis tenido algún problema? Sí, volviendo. Vimos una patrulla yanqui, pero cruzamos el río antes que ellos. Probablemente se estaban riendo tanto que no podían luchar. ¿Por qué no nos dijiste que nos pagarían así? ¿Qué tiene de malo el algodón? ¿Podemos hacer pantalones o tal vez te gustaría una manta de algodón para tu caballo? Escucha, lo único que tenemos es la promesa de un inglés al que puede que no volvamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Qué? Ceci, ya están aquí. Bien, caballeros. Han traído el algodón. Yo tengo las libras esterlinas. Y puedo decirles que su socia es una mujer muy lista. Pasen y cerremos el trato. Con que no sabía lo que hacía, ¿eh? El bueno de Cecil ¿Qué crees que va a hacer con todo ese algodón? Por el precio que pagó por él Debería esconderlo como oro en polvo ¿Lo he hecho bien? Perfecto ¿Soy una buena chica? Muy buena Muy, muy buena En Edenton hablan de reconquistar Browseville Too much love Can make you unhappy Too much love Can't leave you alone Too many times I've had it happen Love caught me nappin' Now I'm alone Too much time is wasted in waiting For the one who'll call you his own That's why my heart is yours forever Never complaining Never Never Again Of too much love ¿Sabes una cosa? A ti el champán no te afecta Ni estás mejor Ni estás peor Eres Kip Espera 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 y verás una gota en la punta de la nariz De acuerdo, no más champán Creo que ya has tomado bastante De acuerdo Se acabó el champán para todos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Amas demasiado a tu rancho ¿Tú crees? Tú amas a todo demasiado Profundamente ¿Quieres demasiado a tus amigos? Eso te hará sufrir Tal vez Las tres campanas Te gustaba, ¿verdad? Era un buen lugar para vivir Tú, Lee y Charlie Charlie, Lee y yo Trabajábamos juntos ¿Crees que volveréis a trabajar juntos? ¿La guerra acabará algún día? Un rancho De amigos Era todo lo que vi en tu vida, Kip Vámonos, está haciendo tarde ¿No hay una mujer? Mañana tengo que descargar los carros Esa mujer es guapa Muy guapa Kip Esa mujer es muy guapa Vamos, Ruz, mañana hay mucho que hacer Y hoy también Además, yo no puedo dejar esta copa aquí sola ¿No te parece? Buenas noches, Ruz Buenas noches, Kip No hay, no hay No hay, no hay Brownsville, reconquistada por el ejército confederado. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 A esto es lo más grande que le ha ocurrido a Texas desde Sam Houston. Cabrera, dos botellas para estos dos. No sirves tan fuerte, Jake, o se te caerá en los dientes ¡Ruse! Gracias Es una canción muy bonita, sabía que no la olvidarías Tú sabes lo que siento, nací en Missouri Ningún estado es perfecto, ¿no puedes echarle la culpa a Missouri por todos los que han nacido allí? ¡Kip! ¡Charlie! ¡Chicos! ¡Me alegro de volver a veros! Ya no somos unos chicos, Jake, ya hemos crecido ¿Qué le pasa a este? ¡Hey! ¡Kip! ¡Charlie! ¡Lee! ¡Querido amigo, qué alegría! Finalmente vais con el ejército, ¿verdad? Y tú ya eres su oficial, el Teniente Price, el conquistador de Brownfield Sí, les dibujé un mapa que les condujo a la parte trasera del bar de Jake Oye, estás muy elegante con el uniforme Sí, si no fuera por toda esa tela y los galones, seguiría haciendo contrabando y llevaría botones de latón en los calzoncillos Chicos, estoy orgulloso de vosotros Siempre que tenga un tejado sobre mi cabeza y un céntimo en mi bolsillo Pedidmelo y os lo daré Gracias, Jake, empezaremos por tu oficina Necesitamos un lugar para trabajar Vamos, chicos Charlie, no vas a ocupar mi oficina, ¿verdad? ¿Dónde voy a recibir a los que vengan a visitarme? Yo no puedo guardar mis libros No te preocupes por tus libros ¿Ruse? ¿Ruse van a ocupar mi oficina? ¿Qué puedo hacer? Quédate aquí, Sirveldic, si lo haces muy bien Vayamos al grano Manuel baja a Matamoras y dile a Bruñón que le compraremos todo el armamento que vaya a recibir Sí, señor Este es el modo de romper el bloqueo A tres kilómetros de distancia, sin correr riesgos y con el ejército confederado protegiendo cada palmo de terreno ¿De acuerdo, Kip? No, Charlie, yo pienso otra cosa Este puede ser un momento decisivo para el sur Ojalá tenga razón Recobramos Brownsville Eso significa que el camino está ahora detrás del frente Bueno, ¿y qué pasa? Que el frente se desplazará hacia el norte ¿Y? ¿Podemos volver al rancho? ¿Y volver a criar ganado? ¿Para qué? La guerra aún no ha terminado Y se gana mucho más dinero con las armas Que criando ganado Y las armas huelen mejor No nos metimos en esto para hacernos ricos ¿Quién dice eso? Yo vuelvo a Tres Campanas Yo me quedo ¿Qué harás tú, Lee? Yo nunca participé en ese negocio No tengo derecho a decir nada Es mucho trabajo llevar un rancho uno solo, Kip Lee sigue en el ejército Charlie se queda aquí No estaba pensando llevarlo yo solo Bronco no te será de mucha ayuda Tampoco pensaba en Bronco Se lo diré a Débora No será la primera vez que un hombre Con la sola ayuda de su mujer levanta un rancho Tú sabrás lo que haces, Kip ¿Débora está aquí? ¿Dónde está el hospital? Después del hotel En la casa de Sadie Bueno, chicos Adivinad lo que voy a decir Tengo un par de vallas que necesito arreglar Vamos, maestro Que suene la música ¡Gracias! 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 Hola, Débora Kip Lee me dijo que estabas aquí Hay mucho que hacer No he tenido un minuto libre desde que llegamos ¿Lo tienes para mí? Dos Te he traído esto Espero que no sean más vendajes Viene de París Papá Bruñón dice que es la última moda en Francia Ya sé que no es lo más apropiado para aquí Pero tal vez en el futuro habrá tiempo para llevar cosas bonitas e inútiles como esta Quédatelos, Débora Gracias, Kip Pero no he venido aquí solamente para traerte esto Vuelvo a Tres Campanas Como te dije, ¿qué haría? Débora, quiero que nos casemos Kip No puedo marcharme ahora Hay mucho que hacer Y aquí somos muy pocos Me necesitan Yo también te necesito No lo sé, Kip ¿Qué es lo que no sabes? No me preguntes nada No me hagas decir nada Si tienes algo que decirme, este es el momento ¿Recuerdas aquel día en el rancho? Yo me di cuenta De que Las cosas no volverían a ser igual Esperemos un poco más Hemos esperado tanto No importará esperar Lo que tú digas, Débora Señorita Miller No, no, no No, no No, no No, no ¿Cuándo arrancamos, Charlie? ¿Arrancamos? No quiero dejar a Cottrell solo mucho tiempo con Bruño. No, sería un mal negocio, pero no te habías olvidado del contrabando. Lo he recordado de repente. El domingo parte un destacamento a la ciudad de Brazos, Santiago. Me voy con él. Hay un largo camino entre Matamoras y Edentón. Lleva su tiempo. Y entre viajes pueden ocurrir muchas cosas en Edentón. Yo confío en mis amigos. Y yo en los míos. A veces. Adiós, socio. Adiós. Adiós. Señor Kip. Señor Kip. Señor Kip. ¿Y el señor Kip? Está en la oficina. ¿Qué pasa, Manuel? Señor Kip. Señor Kip. Señor Kip. Malas noticias de Matamoras, señor Kip. Hubo una pelea muy grande. El señor Ruñón se ha ido. Cottrell es un hombre muy malo. Cottrell me quería matar. Dijo que si vamos a Matamoras, bum, bum, nos mataría a todos. Cottrell. ¿Qué pasa con él? Cottrell quiso matarme. Me dijo que se acabó. Que si nos acercamos a Matamoras, nos matará a todos. ¿Oyes lo que dice? Ahora Cottrell se ha hecho el amo de Matamoras. Se queda con todos los cargamentos de armas. Quiere quitarnos de en medio. Muy bien. Nos ha echado. A mí no me gusta que me echen. Un momento. Acaba de llegar un embarque. Mañana lo llevarán a Matamoras desde el mar. Quizá no llegue a Cottrell. No, no llegará. Habrá que pelear. No, si somos listos. Y no olvidéis que sois de la caballería yanqui. Sed naturales. Bronco, abróchate ese cuello. Ya es bastante malo llevar un uniforme yanqui sin necesidad de hogarse. Esto no me gusta aquí. ¿No hay otra forma de hacerlo? Sí, vuélvete a Bramville. Aquí no te necesitamos. Déjale en paz, Charlie. No debí haber venido. Se acercan. Esto va a ser como espantar. Bájate del carro. Oiga, señor. Esto es México. Usted no tiene derecho a... Vamos, bájate. Deprisa. Manuel, coge este carro. Atención, pelotón. ¡En marcha! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Yankies! ¡Desmonten! ¡A cubierto! ¡No, ¡no, no! ¡No disparéis! ¡Son confederados! ¡Pero sus balas también matan! ¡No disparéis! ¡No somos yankees! ¡No disparéis! ¡Alto el fuego! ¡No somos yanquis! ¡Lo sabía! ¡No somos yanquis! ¡No somos yanquis! ¿Lo ves, chico? Tú nos metiste en esto. Si no hubieses ido por ti, nosotros... ¡Cállate! Creo que los hemos callado. ¡No somos yanquis! No era necesario matarlo. ¿Era él o yo? Vamos a quitarnos estos uniformes. Estamos en territorio confederado. Bueno, y ahora a descargar los carros. No sabía que traíais una carga esta noche. Sí. ¿No habréis visto a la patrulla del capitán Jeffrey? ¿Aún no ha vuelto? No, no la hemos visto. Parece ser que hubo algunos disparos. ¿Tuvisteis algún problema? No, no hubo ningún problema. Los soldados de mi regimiento... ¡Cuando... ¡Cuando muertan! ¡Oh, que me hice! ¡Hola, Lee! ¡Hola! ¿De dónde ha sacado esos pantalones? Le dije que habría problemas. Se lo dije, Lee. Los pantalones yanquis siempre traen problemas. Le dije que no quería poner... Oye, no le hagas ni caso. No sabe lo que está diciendo. Está borracho. ¿No estás loco, Lee? No, tú no estás loco. Charlie, Lee me vuelve loco. Le tienes que decir que no quería ponerme esos... ¿Sabes, Bronco? Abajo en el vado debieron matarte. Te pedí que Bronco no viniese en este viaje. Mira, yo tenía un perro viejo. También le quería. Pero cuando se volvió cojo y ciego, lo maté. ¿Dónde está Bronco? No te preocupes ahora por Bronco. Cuando se sepa lo de la patrulla, Lee también se enterará. ¿Y qué pasará? Sí, ¿qué pasará? Han llegado malas noticias. Vosotros liquidasteis a la patrulla. Matasteis a Jeffrey y a hombres que llevaban el mismo uniforme que yo. No pudimos evitarlo. Tuvimos que defendernos. Defendisteis vuestros carros. Sois capaces de matar a quien haga falta con tal de conseguir dinero. No ocurrió como tú piensas. Un momento, Lee. No llevábamos armas por placer. Y no íbamos a quedarnos sentados tragando plomo solo por el bonito uniforme que llevas. Cállate, Charlie. Al menos Charlie se defiende. No quiero volver a veros en mi vida. Ni saber nada del rancho. Me voy. Eso no es tan fácil, Lee. ¿Cómo sabremos que vas a mantener la boca cerrada? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! Esto solo es parte del pago por robar mis carros, Cotrero. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te lo llevaste aquí? ¿Por qué le dejaste cabalgar contigo? ¡Bronco! ¡Bronco! Llámalos, muchachos. Vamos por Cotrero. ¿Qué se gana matando a Cotrero o muriéndote tú, Kip? No voy a matarlo. Le voy a traer aquí donde pueda ver todos los ranchos que quemó y las tumbas de Bronco y de los que asesinó sin piedad. Y luego que lo cuelguen. Yo no iré contigo. Pa' muerte de Bronco no perjudica a nadie. Hace bien en no ir, jefe. Tiene mucho que perder. La mitad del negocio más grande de contrabando de Texas. Y si por casualidad a Kip le llenan la barriga de plomo allí abajo, el negocio es suyo. Unos pocos hombres a caballo en Matamoras serán un blanco fácil. Especialmente si Cotrero casualmente está esperándolos. ¡Escúchame! Quíteme las manos de encima. Usted podría ser el jefe, Charlie. Llevaría las cosas a su gusto. Aquí le llevará un rato reunir a algunos hombres. No me va a necesitar para nada, ¿verdad? Estoy nervioso. Una buena galopada me sentará bien. ¡Cuidado. La mayoría de las cosas. ¡Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Tú quédate! Hay algo raro. ¡Vamos! 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 ¡Manuel! ¡Cúbreme! ¡Vamos! 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 Davies! Davies! ¡Vamos! 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 Pensé que necesitaría ayuda. Dijiste que eras bueno con el cuchillo. Sí. No me gustó que Charlie le dejara venir aquí solo. Estás mintiendo. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Te marchas? Sí, Kip. Me voy. ¿Por lo de Bronco? Después de ver a Bronco muerto. No puedo quedarme. Es imposible. ¿No piensas volver? No, Kip. ¿Bronko es la única razón de tu marcha? Tienes revólver. ¿Por qué no disparas? Sí, podríamos disparar. Tal vez habría un empate. ¿Y qué? ¿Qué se conseguiría para ti, para mí o para Débora? No culpes a Lee. Él no hizo nada. Fue algo que me pasó a mí. Estando cerca de él, viendo cómo salí a luchar, no sabiendo si iba a regresar, rezando. Y de repente, sin darme cuenta, supe que lo amaba. Traté de evitar lo que Kip lo hice. Tres campanas. Íbamos a estar siempre juntos. Tú te llevas a Débora. Y Charlie trató de matarme. ¿Estás bien, Kip? Muy bien. Has tardado poco en volver. Sí, tengo un buen caballo. Slim me dijo lo que pasó. Estaba muy preocupado. Ya sé que lo estabas. ¿Qué estás buscando? ¿Cuánto amontonamos ya? No lo sé exactamente. ¿Por qué? No importa. Es todo tuyo ahora. Mi parte y la de Lee. Cógela a Charlie, te la doy. Es lo que tú querías, ¿verdad? El negocio de transporte de armas entero. Ahora habrá un montón de dinero. Y muchos amigos como Slim. Él está dispuesto a hacer lo que sea por ti, ¿verdad? Si yo fuera Kip, te cortaría el cuello con tu cuchillo. Después de ver lo que has hecho hoy, yo me voy también. Puedes quedarte con mi parte. Tú no tienes que irte, Rush. Tú y yo podemos sernos muy útiles el uno al otro. ¿Puedes serme muy útil ahora mismo? Dime. ¿A dónde va un vaquero cuando se pone en marcha? No seas tonta. No tiene más que lo que lleva puesto. Depende de cómo lo lleve. Todo depende de cómo lo lleve. Cometemos un error. Volverá algún día y tendremos que hacer entonces lo que debíamos hacer ahora. Deja que se vaya. No puede molestarnos. Nadie puede. Proclama. En vista de que las hostilidades han cesado y existe una situación de emergencia, la autoridad para mantener la ley y el orden se delega en la policía rural, por orden del gobernador del estado de Texas. Slim, eso no me ha gustado nada. Les costó mucho conseguir que imprimieran los carteles. No tiene gracia. No queremos que los rurales metan la nariz en nuestros asuntos. Lee. Lee. ¿Qué pasa? Lee. Lee. Hola, Lee Hola, Charlie Hola, Débora Ha pasado mucho tiempo Sabía que eras un rural de Texas Pero no me imaginé que volvieras a Brausville Voy donde me envían ¿Y eso es todo lo que mandan? ¿Un rural? Aquí solo hay un pueblo, ¿no? Tú no conseguiste saber cuál de los dos era más rápido en sacar, ¿verdad, Lee? Tal vez De no ser por Kip lo habríamos descubierto hace tiempo Kip cometió un error Pero ya no cometerá más Está viviendo en Matamoras Bien y tranquilo Sin molestar a nadie ¿Por qué no haces lo mismo, Lee? ¿O es que piensas que no voy a hacer nada Solo porque todavía llevas una campana en tu escuela? Tú llevas otra campana Que no significa nada para mí Lo sé Entonces, márchate, Lee Vete de Brausville He venido a hacer un trabajo Me quedaré a hacerlo Ahora tengo lo que quiero, Lee Y nadie me lo va a quitar Ni siquiera tú Llévatelo de Brausville, Débora Si le quieres vivo Tengo una partida de póker a las cuatro Y no quiero dejarla por unos tiros Lárgate antes de aquí Bajaré a echar un vistazo a tus carters, Charlie No bajes No quiero matarte Tú vete al hotel, Débora Y espérame allí ¡Hanri! 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 No te preocupes, Pedro Suena mejor grave José Alvarado dijo que necesitaba que le echaran una mano para marcar el ganado ¿Por qué no vas a ver qué pasa? Deja que Alvarado maneje sus vacas No me gusta ese hierro ¡Domenic! Tequila ¿Y esta botella qué? No está apagada ¡Dámela! Vamos ¿Tú? Claro Hola, Kip Hola, Débora Qué alegría encontrarte Te he buscado por todas partes Pregunta cualquiera en Matamoras Todos conocen a Kip Davis Nos conocíais, ¿verdad? No, nunca nos llegamos a ver Kip solía hablarme de ti, de Matamoras y de Papá Bruñón También me habló de ti ¿Qué estás haciendo aquí? Lo último que oí fue algo acerca de que tú y Lee os casasteis o algo así Sí ¿Está aquí contigo? Los rurales le destinaron a Brownsby ¿Los rurales? A Lee le gustará eso Ya sabes cómo es Sí Ya sé cómo es Necesita ayuda, Kip ¿Te envió él aquí? No, él no lo sabe Pero tienes que ayudarle ¿Por qué yo? ¿Ya no hay rurales en Texas? Ven a Brownsville Habla con Charlie Charlie y yo no hemos hablado mucho últimamente Él matará a Lee Yo no estaría tan seguro Lee es muy bueno con el revólver Un hombre Contra Charlie, Slim y todos los otros ¿Y qué esperas que haga yo? Él te escuchará Tienes que convencerle Nadie le obligó a unirse a los rurales Lo que tiene que hacer es dimitir ¿Sabes qué? No lo hará No es asunto mío Está bien, Kip No puedo obligarte a venir Pero pensé No bebas Tú eres un gran héroe, ¿verdad? Los tenías dominados ¿Te vas a tomar tu revancha? ¿Qué piensas hacer? ¿Pasar toda tu vida vengándote? Solo piensas en eso, ¿no? ¿Y crees que yo me quedaré aquí sentada para verlo? ¿Qué es lo que tienes contra Lee? ¿Es porque se enamoró de Débora? ¿Qué quieres que haga él? ¿Que se eche a llorar? ¿Olvidar que la conoció? ¿O que la vio? ¿O que la quiso? Calla, Ruth, calla Tú ya no estás enamorado de Débora Al menos eso sería una buena excusa No está bien sentarse aquí con una botella Con el odio consumiéndote el corazón Quiero olvidar a Lee, a Débora, a todos Tom Allá tú Pero no cuentes conmigo, Kip Lee era tu amigo Él no pudo evitar lo que hizo Pero tú sí puedes evitar lo que estás haciendo ¿Qué? Yo no quise decir eso No quise decir eso Tienes razón, Rush. En casi todo. Vuelvo a Bramsville. Pero no puedo seguir odiando a Lee ni a Charlie. Nos tuvimos que separar, pero no puedo ver cómo acaba por morir lo que queda de tres campanas. ¿Qué? Tú, sin embargo, estás equivocada en una cosa. No era solo el odio lo que me retenía. ¿Siempre te llamaron Rush? ¿Incluso cuando eras niña en Luisiana? No. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Charles. Charles. Es un nombre muy bonito. ¿Por qué no vas ahora a cantar? Pero deja alguna canción para cuando yo vuelva. No dejes que derroche mis canciones, paquero. Quiero que estés aquí para oírlas. Estaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Lee. Hola, Kip. ¿A dónde vas? ¿A dar un paseo? Bueno, el tiempo está un poco nublado, pero pensaba hacerlo. ¿Te importa si voy contigo? ¿Si no te molesta la lluvia? Skip, ¿de dónde ha venido? Esto no es asunto suyo. Parece creer que sí lo es. Esto hace que sea cosa nuestra. Los chicos están dispuestos, Charlie. El rifle de aquella ventana está esperando la señal. Impersonal, así que pasa que te darás. ¿Eún cerca delos 60€? 30€ vaosta a sacar a los 10€. ¿O hay un 9€? 15€ akkor y 31€. Se titten con el vueloения 늘oso. ¡G texture se va! ockums! 52€! ¿Y cuestkaa que fum풀era? ¿Tienen dentro? ¿A qué espera? ¿Qué le pasa? ¿Da la señal o la doy yo? Aquí el que manda soy yo. ¿Qué se lo impide? ¿El tintineo de esas espuelas? Tres campanas se quemó hace tiempo. Puede quedarse al margen. Yo me encargo de sus amigos. ¡Vamos! No le cambiareis el nombre, ¿verdad, Kip? No, Charly. Siempre serán tres campanas. Bueno, señora Davis, tenemos muchas cosas que hacer. Tendré que contratar a un par de chicos. Tres hombres podremos con todo. Dame unos pocos años y veré lo que puedo hacer por ti. Eso se verá.